Los mejores planes de semana en Barcelona. Bueno, la liada navideña de Apolo Gran Bola de Neu, su tradicional jornada gratuita. Cuenta este año con las actuaciones de los Power Pop Pantocrator, el grupo de un solo hombre y griega MNK y el aguerrido dúo de violín y batería los Sarah Fontaine, Foto. Además, DJ Coco. Domingo, día 11, desde las 18, 0 horas, en la 2 y la 3 de Apolo. La sesión de la semana el histórico Dave Clark, más que veterano icono del tecno británico. Protagoniza la segunda ronda del cuarto aniversario del club de garaje, Passage Campolitic. 13b. También pinchar los residentes y Erridandrije, Rabent y Uriah. Viernes, día 9, a partir de la medianoche y hasta tarde. Detectives inmortales la librería Finestres ha invitado a Eduardo Mendoza y el periodista escritor Emilie Manzano, que ahora traduce los Migrets de George Simenon al catalán, a hablar de los cazadores de criminales creados por el propio Simenon. Conan Doyle y Smith. Miércoles, día 14, a las 18, 30 horas. El pasado esclavista de la ciudad hasta el 29 de enero se podrá ver a América. Producción de la Villarroel sobre el pasado negrero de Barcelona. Dirigida por Julio Manrique a partir de un texto de Sergi Pompermayer. Cuenta con Tamara Ndong, foto, como un personaje que resume los relatos de incontables esclavas cubanas. Off el pop sin personalidad de Olly Murs hacía tanto tiempo que no se veía tanto consenso entre los críticos, Marry Me, séptimo álbum del que fuera finalista de The X Factor, ha sido considerada universalmente una de las colecciones de canciones más anodinas de los últimos tiempos. Ritmos sin punch, letras de manual de rimas, melodías genéricas, no se casan.